La información del pronóstico del tiempo es miércoles, ya a mitad de semana y cómo se van a comportar las temperaturas para los próximos días. Unas temperaturas muy agradables y cálidas lo que va a estar registrando en cuestión de valores máximos para este fin de semana. A esta hora de la tarde con nuestros vecinos del noreste se mantienen las temperaturas en los 26 grados para Saltillo. Montemore los registrando los 32, Allende en 28, Linares 32, Reynosa, Miguel Alemán, Colombia, Anáhuac y Monclova. A esta hora de la tarde las temperaturas están oscilando entre los 30 y 34 grados centígrados. A esta hora de la tarde temperaturas cálidas lo que se encuentran registrando el día de hoy. Le presento el pronóstico a detalle para esta jornada del día de hoy. Una temperatura máxima alcanzada de los 34 grados centígrados con un cielo despejado. Ya al finalizar la jornada se mantienen los 30. Continuamos con una temperatura calurosa para esta mitad de semana y se mantienen así también para este jueves. Una máxima de los 35 grados centígrados con un cielo despejado, escasa, nubosidad, lo que va a estar registrando en cuestión de cielo. Y se mantienen así también las temperaturas y los valores para este fin de semana y a lo largo de los próximos cuatro días de la semana. Para este viernes y sábado una cuestión de cielo de desmedio nublado a soleado alcanzando máxima de los 36 grados centígrados. Para este domingo y lunes condiciones similares se mantienen estables alcanzando un valor de los 36 grados centígrados. En nuestra imagen de radar le presento lo que sucede al momento. Esta onda tropical número 14 recorriendo la República Mexicana ocasionando lluvias en lo que es el centro, sur y sureste del país para los próximos jornadas. Incluso también para el viernes se puede estar registrando algo de lluvia. En nuestra región continuamos con cielos despejados, un cielo soleado y temperaturas cálidas para estos próximos días y también se mantienen así para el fin de semana. El día de hoy la salida del sol se presentó a las seis de la mañana con 58 minutos, dando un total de luz solar de 13 horas con 38 minutos. Hasta aquí el avance informativo, el pronóstico del tiempo que tenga usted. Muy bonita tarde.